Hola que tal amigos de Bucky TV, la etapa número 5 culminó con la victoria del señor Mark Cavendish el británico de 39 años y quien rompió el récord de Eddie Mer señoras y señores se viene la etapa número 6 serán 163 kilómetros a meta mil metros de desnivel acumulado un puerto de cuarta categoría etapa prácticamente llana señoras y señores mañana veremos el show de vértigo y velocidad en los sprints nuevamente el máximo favorito para llevarse la victoria es el señor Mark Cavendish en segundo lugar Jasper Phillips en el tercer lugar el señor Guinean Birmay de el Intermaché, el colombiano Fernando Gaviria dentro de los cinco primeros a ganar la etapa número 6 si te gusta este corto video le das like y te suscribes al canal Bucky TV por otra parte Tadej Pogacar logró esquivar lo que era una caída segura chao chao